Gracias, señora presidenta. ¿Cómo ve usted el hecho de que a pesar de que está siendo señalada una persona por actos de corrupción, se le tengan que dar algunas de esas prebendas a cambio de justo información para ver hasta dónde llega este asunto? Y sobre todo el hecho de que se mencionaba que en España se le había hecho una revisión y que estaba perfectamente sano. Bueno, yo estoy de acuerdo con la fiscalía que se inicien estos procedimientos de testigos protegidos. Esto se practica en Estados Unidos y en otros países y considero que si existe el marco legal en el país para hacer algo parecido, debe de aplicarse este procedimiento, porque así se tiene información. Antes no se sabía cómo actuaba la delincuencia de cuello blanco. Se presentaba nada más o se sabía de la delincuencia organizada, pero no se conocía el modus operandi de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, es muy interesante el que todos los mexicanos sepamos cómo eran estas tranzas, para decirlo de manera colonial, cómo es que transaban, porque la gente imagina, pero no hay conocimientos, detalles de cómo funcionaba la red de componendas y de complicidades. Entonces, el hecho de que haya este procedimiento por el cual se le puedan incluso reducir castigos o penas, si lo establece la ley desde luego, a cambio de que aporta información de implicados, de que no es uno, siempre es una red, o que las bandas nada más son las del crimen organizado. No, también la delincuencia de cuello blanco son redes, en algunos casos tienen hasta representantes en los medios de comunicación. Entonces, conocer todo esto es pedagogía, es enseñanza y es no repetición, es lo que siempre he sostenido, el que se estigmatice la corrupción. ¿Valdrá la pena entonces los privilegios que tendrá a cambio la información que va a ofrecer? Y si por fin supieron… Vale la pena todo lo que va a decir, es de mucha utilidad pública porque ayuda a purificar la vida pública, a limpiar de corrupción a México, a desterrar la corrupción, que no es pandemia, es peste, es el principal problema del país. Va a ayudar muchísimo porque no es tener en la cárcel a una, a dos, a tres, a cinco, a diez, a veinte, a mil personas, no sólo eso, es que no se repitan esos hechos vergonzosos y que se acabe con la idea errónea de que sólo vale el que tiene y que hay que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Y ya lo he dicho, nada de que la moral es un árbol que da moras, nada de que pobre político, político, pobre, pobre político, nada de que el que no tranza no avanza. Vamos al carajo con todo eso, ya, a limpiar al gobierno y a limpiar al país para tener una sociedad mejor, ya dejar de aplaudirle a quienes se burlan del pueblo, traicionan al pueblo. Eso es muy importante. Ayer le comenté yo a una persona, y aprovecho ahora para externarlo, que ojalá y la fiscalía lo considere porque es autónoma, pero que a este señor lo cuiden. Dicen algunos, no, no está en la cárcel, está en un hospital. Pues hay que cuidarlo. No, no sólo por su salud, que también merece eso, como cualquier ser humano, sino cuidarlo físicamente. O sea, ayer he estado yo planteando el de que no es porque esté en un hospital se le deje solo, con poca vigilancia. Hay que cuidar al señor porque, según la información que se tiene, ya incluso hizo una primera declaración que presentó formalmente a la fiscalía, en donde ya empieza a mencionar a personalidades, a políticos y de el manejo de dinero. Entonces, leí también, porque me entero por los medios, de que se filtró esa declaración. Ya se tiene, ya casi es de dominio público, ya hasta la están publicando y al parecer es real, es cierta. Entonces, lo que él va a decir, si cumple con el compromiso que tiene con la fiscalía, pues van a ser revelaciones trascendentes, muy fuertes. Podría estar en riesgo su vida. Y podría, cómo no, y hay que cuidarlo. Entonces, lo otro es también que quede claro cuál es mi postura para que no se vaya a malinterpretar. Yo definí cuál era mi postura acerca de la corrupción que íbamos a heredar del régimen neoliberal. A ver si no tienes ahí, porque en Manzanillo salió el tema y quiero recordar lo que dije cuando tomé posición de la Presidencia de la República. En el periodo neoliberal la corrupción se convirtió en la principal función del poder político. Por eso, si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo, acabar con la corrupción y con la impunidad. pero al contrario de lo que pudiera suponerse, esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie, porque no apostamos al circo y a la simulación. Queremos regenerar de verdad la vida pública de México. Además, siendo honestos como lo somos, si abrimos expedientes dejaríamos de limitarnos a buscar archivos expiatorios como se ha hecho siempre y tendríamos que empezar por los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado. No habría juzgados ni cárceles suficientes y lo más y lo más delicado, lo más serio, meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación y ello nos llevaría a consumir tiempo, energía y recursos que necesitamos para emprender hacer la regeneración verdadera y radical de la vida pública de México, la construcción de una nueva patria, la reactivación económica y la pacificación del país. Estamos ante un asunto político de Estado y como tal debemos enfrentarlo. Mi postura al respecto la definí con toda claridad desde la campaña. Dije que no es mi fuerte la venganza y que si bien no olvido si soy partidario del perdón y la indulgencia. Además, y esto es muy importante, creo precisamente que en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. En consecuencia, propongo al pueblo de México que pongamos un punto final a esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo. En otras palabras, que no haya persecución a los funcionarios del pasado y que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad 10, 12, 12, 14, 16, 16, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 22, 29, Que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad los asuntos pendientes. Por cierto, hoy se constituye una comisión de la verdad para castigar los abusos de autoridad para atender el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Que se castigue a los que resulten responsables, pero que la presidencia se abstenga de solicitar investigaciones en contra de los que han ocupado cargos públicos o se hayan dedicado a hacer negocios al amparo del poder durante el periodo neoliberal. Desde mi punto de vista, en las actuales circunstancias es más severa y eficaz la condena al régimen neoliberal dejar en claro su manifiesto fracaso y su evidente corrupción y hacer todo lo que podamos para abolir el régimen neoliberal que someter a procesos judiciales o a juicios sumarios a sus personeros, quienes a fin de cuentas no dejan de ser menores ante la esperanza de todo un pueblo y la fortaleza de una nación como la nuestra. Pero de cualquier manera, como en todos los asuntos de trascendencia para la vida pública del país, yo defenderé con libertad y argumentos mi postura del punto final y de pensar y trabajar hacia el porvenir. Muy bien.